¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo para vosotros algo diferente. Es domingo, los domingos me gusta variar un poco y ese algo diferente es hablaros de cómo... Esto no es publicidad, ¿eh? Bueno, es publicidad pero no me provoca ingresos. Cómo cierto robot de cocina que empieza por T pues me ha cambiado la vida. Yo personalmente pienso que hay muchos robots de cocina en el mercado creo que esencialmente son lo mismo. Para mí un robot de cocina es una máquina que pesa, tritura, trocea, no sé qué, cuece, sofríe, hierve, que tiene una bandeja de vapor y que puede regular el tiempo y la temperatura, básicamente, ¿no? Muy por encima. Si tiene eso, tú con ese robot de cocina tú puedes hacer casi de todo. Puedes hacer un salmorejo, puedes hacer unas lentejas y puedes hacer un pescado de vapor con una salsa. Bueno, ahí está el encanto. ¿Cuánto te quieres gastar? Pues esa es la cuestión. Y ahí encontrarás que marcas reconocidísimas como Moulinex, como, no sé si Taurus tiene también... Hay muchas marcas que tienen un robot de cocina. Bueno, y una de las famosas, Lidl. Lidl tiene un robot de cocina que se lo quitan de las manos que han ido a juicio recientemente por violación de patentes. Uno de ellos es BORWORK. Que no se dirá así en su idioma original, que es la conocida en España como Thermomix. Ese dispositivo en España tiene mucho predicamento porque básicamente funciona con un sistema de comisiones donde muchos clientes de Thermomix se transforman en vendedores de Thermomix. Es muy cara, es muy cara. Es de gran calidad. Y yo la tengo desde hace ya, pues por lo menos cuatro o cinco años. Y nos ha cambiado la vida en el sentido que, bueno, mi unidad familiar son mi esposa y yo. No somos más. Quizá para una familia de cinco, si son muy frugales, pues les va a ir bien. Pero si no lo son, van a comer poco porque el vaso de la Thermomix son dos litros. Y una cosa que sí que ocurre, que lo he visto con la Thermomix, es que te dicen seis raciones. Y dices tú, ¿seis raciones? Sí, hombre, seis raciones de seis pigmeos o liliputienses. Porque no todo... A ver... Dos litros máximo es la capacidad que tiene. Hay otros robots de cocina que tienen más capacidad. Bueno. Yo en mi caso voy a hablar de lo que yo conozco. Mi suegro tiene el del Lidl, que es lo mismo. O sea, yo lo he visto. Me parece el dispositivo del Lidl, que tiene muchísima calidad y que me parece que cumple perfectamente con su cometido. Tengo amigos que tienen otros de otras marcas y en el fondo hacen lo mismo. En mi caso, ¿cómo nos ha cambiado la vida? Pues bueno, pues hay muchas recetas que están orientadas a la Thermomix. La Thermomix viene con un libro básico de recetas, como muchos robots de cocina que vienen con un libro básico de recetas. Y esas recetas son recetas... Pues es una buena cantidad de recetas. Si las haces todas, te felicito. Encontrarás arroces, legumbres, carnes, pescados, sopas, etc. Yo hago de todo en la Thermomix. Hay cosas que no salen bien en la Thermomix, que a veces necesitas el complemento del horno o la sartén. Pero básicamente nosotros nos hemos organizado la vida haciendo un tipo de cocina totalmente orientado a la Thermomix, que además nos permite limpiar menos. Porque normalmente cocinar implica a veces tener dos fogones o más, dos cacharros, recipientes, sartenes, ollas o más, y limpiar un montón y además ensuciar la cocina. La Thermomix tiene una de las grandes ventajas y los robots de cocina, que es que ensucias el vaso. Cuando terminas, lo limpias un poco o lo desmontas y lo metes en el frigaplatos, en el lavavajillas y se acabó. Eso es fundamental. Bueno, nosotros, básicamente, ahí en Internet puedes encontrar muchísimos sitios de recetas. Muchísimos. Hay uno que nosotros hemos visto siempre, que es este, que es Velocidad Cuchara. Velocidad Cuchara es un fantástico blog de recetas donde vais a encontrar de todo. Yo en Velocidad Cuchara he encontrado, pues, bueno, mi mujer hizo una vez en Velocidad Cuchara bollicaos, que no sé si es de Velocidad Cuchara o del libro de recetas, pero bollicaos que salieron espectaculares. En Velocidad Cuchara tenéis de todo, es cocina mediterránea, todo está aprobadísimo, de gran calidad y os va a encantar. Aquí, como podéis ver, los que sigáis el canal de YouTube, ahí tenéis Cachopo, Cachopo, recetas turianas, la cona la gallega, crema de calabacín. Bueno, yo, el tema de cremas de verduras y sopas es espectacular en la Thermomix. Bueno, yo os voy a invitar a que me acompañéis porque hay, bueno, hay un plus en la Thermomix, que puedes comprarte libros de recetas, por cierto, caros, y te puedes comprar, dependiendo del modelo, te puedes suscribir a un servicio que se llama Cookidoo, Cookidoo, que es una especie de Spotify de recetas, es decir, un repositorio de recetas donde vais a encontraros de todo. Esto que veis aquí es el Cookidoo mío. Básicamente, aquí tenéis la opción de navegación, que tenéis todos los libros de recetas, tú te metes aquí en navega y dices tú, voy a meter, pues yo que sé, Bichisua, que no sé ni cómo se escribe, así, se escribe así, venga, Bichisua, te metes en Bichisua y ya tienes aquí 10 resultados. Bichisua, la normal, 2 horas 20 minutos, Bichisua de calabacín con huevo mollet y sus chips, Bichisua de apio, tienes recetas. Bueno, nosotros hemos ido incorporando recetas y lo bueno es que el Cookidoo te permite no solo explorar nuevas recetas, como habéis visto ahora, te permite planificarlas en la agenda de tu semana o de tu mes en base, tú dices, venga, pues voy a hacer Bichisua, venga, Bichisua, pum, tal, ahora voy a hacer esto, pum, lo vas añadiendo y luego te permite sacar una lista de recetas, una lista de ingredientes, con lo cual tú te vas a hacer la compra y dices tú, como he dicho que el lunes vamos a comer Bichisua, el martes vamos a comer un guiso de patatas con cordero, el miércoles vamos a comer pescado, no sé qué, bueno, conforme tú has ido integrando esas recetas en tu agenda semanal o mensual, el programa te va, el sistema, el servicio de Cookidoo te va a crear una lista de ingredientes con la cual tú te vas a ir al supermercado y vas a decir, ah mira, pues esto ya lo tengo, lo descarto, pues mira, me falta por comprar este ingrediente, este ingrediente, eso es comodísimo, yo aquí tengo en mis recetas, en mi semana, esta es mi semana, ¿no? cosas que queremos hacer, bueno, no siempre lo seguimos, ¿no? pero aquí tenéis recetas papilletas de salmón con tomates secos y couscous, que esto es lo que podría ser la receta de hoy, luego tengo el martes, tagletele al limón con calabacín y langostinos, lestejas, bueno, a ver, no me he preocupado, simplemente he ido añadiendo recetas, garbanzos con tomate, piquillos y atún, patatas guisadas con calamares, bueno, estas recetas, luego yo puedo ir aquí a una lista, esta sería la agenda, los puedo mover, me los puedo ir llevando de un lado a otro, y luego tenéis aquí, lo tenéis aquí, que pone lista de la compra, mostrar ingredientes, y aquí pues tengo la lista de la compra con los distintos, las distintas cosas que necesito, pues necesito el zumo de limón, porque para una receta hace falta 15 gramos de zumo de limón, o vinagre balsámico, yo puedo ir diciendo, oye, mira, esto lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo, me falta cebollino, mira, cebollino, cebolla roja, esto está muy bien, está muy bien, ahora, esta es mi semana, y luego tú puedes crear colecciones de recetas, eso está muy bien, yo aquí tengo, en colecciones de recetas, podéis ver aquí que tengo todas mis listas y guardadas, estas son todas mis colecciones de recetas, estas son mis listas, y yo tengo, bueno, mi mujer y yo, tenemos una lista de navidad, una lista que se llama para repetir, que son 43 recetas, que las hemos probado y que nos gustan y las hacemos con frecuencia, por hacer, que son 108 cosas que hemos visto en los libros que nos parecen interesantes, y luego aquí hay una que se llama probadas que podíamos repetir, mirad, voy a meter en mi lista de 43 recetas que se llama para repetir, estas son cosas que nosotros hemos probado y que están muy buenas, para nosotros la virtud de la receta no solo es que esté rica, sino que sea fácil hacerla, y aquí para repetir tenemos, mirad, solo esta, estas son de las nuevas, arroz a lo pobre, arroz a lo pobre es una receta que probé no hace mucho, y que puedes hacerlo prácticamente con cosas que ya tienes en casa, aquí tenéis cuando seleccionáis una receta la dificultad, el tiempo de preparación, el tiempo total y el número de raciones, en los ingredientes, pues fijaos, arroz a lo pobre, estas son cosas que yo creo que casi todos tenemos en casa, cebolla, ajo, aceite, chorizo, una patata, agua, colorante, sal y granos redondos, más fácil imposible, y aquí en preparación tenéis cuatro pasos, claro, esta receta, si tú tienes, en mi caso, yo tengo la TM5, creo que se llama, tengo un modelo que tiene un aparatito, que es una especie de antena wifi, y entonces, tengo el sistema este integrado con la Thermomix, con lo cual la Thermomix te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer, primer paso, ponga en el vaso la cebolla, el ajo, el aceite, trocee dos segundos, velocidad cinco, y sofríe cinco minutos a 120 grados, velocidad uno, paso dos, añade el chorizo, la patata, rehogue, paso tres, añades el agua, el colorante, la sal, programes 10 minutos, 100 grados, paso cuatro, incorporas el arroz, y programes 15 minutos, 100 grados, esto es un arroz, súper fácil, que se hace en 40 minutos, a ver, cuando tú haces la receta, tú no tienes que estar mirando, lo bueno de la Thermomix, es que tú, en estos cuatro pasos, te has levantado tres veces, la Thermomix pita, te dice, he terminado un paso, y suena una campanita, tirorí, tirorí, o ding dong ding, ding dong ding, y tú vas, añades los ingredientes, metes la programación, o le das al siguiente, lo tapas, y aquello se pone a funcionar, esta receta es súper fácil, a lozado pobre, esta receta nos ha encantado, goulash con cerveza, es una receta, facilísima, pero que está, súper suculenta, los ingredientes, mirad, cebolla, aceite, carne de ternera, sal, pimienta, pimentón, cayena, cerveza, tomate concentrado, ketchup, y una pastilla de caldo de carne, tres pasos, sale un guiso, delicioso, pero delicioso, y el tiempo total, una hora, diez minutos, pero en realidad tiempo de preparación son quince minutos, luego eso funciona y tú te vas, esta es una receta que nos ha encantado muchísimo, esta la he hecho hace poco, y me ha gustado mucho, sopa armenia de repollo, esta es reciente, esta la hemos probado esta semana, tiempo de preparación, diez minutos, básicamente, yo no sé si vosotros sois de comprar repollo, yo no, pero bueno, fuimos, compramos el repollo, que era el elemento más raro, entre comillas, pero los ingredientes, perejil fresco, por cierto, en cuanto a perejil fresco, en la sirena, que es un sitio de congelado, te venden como una especie de cubitera de hielo, pero chiquitito, que son daditos de perejil fresco congelado, y ese es el que yo uso, y está fenomenal, ajo, cebolla, aceite, salsa de tomate, repollo, patata, caldo de pollo, sal y pimienta, pues una sopa sencillísima, y muy, muy rica, con fundamento, bueno, aquí tenemos muchas cosas, este arroz asiático con verduras, esta es una receta un poquito más elaborada, pero básicamente, los ingredientes son, pues, los que podemos tener en casa, pimientos, champiñones laminados, zanahoria, jengibre, yo, el jengibre es una cosa que no utilizaba, pero que ya tengo en casa siempre, ¿por qué? porque en los zumos, esta gente le añade jengibre rallado, y el jengibre, primero, aparte de las propiedades maravillosas, etc., el jengibre tiene una cosa, y es que le da un frescor y un sabor muy rico al zumo de naranja, seguro que en Oriente Medio lo utilizan mucho más que nosotros, mi mujer y yo lo que hacemos es que compramos jengibre, lo cortamos y lo congelamos, con lo cual siempre tenemos jengibre, otra cosa que yo tengo hecha siempre, es que la base de nuestra cocina en España, es la cebolla y el pimiento, bueno, pues yo cuando compro, hago la compra, cojo las cebollas, y si tengo un montón de cebollas, las pelo, las troceo y las congelo, y siempre tengo cebollas, y cuando voy a cocinar directamente, de congeladas a la Thermomix, no hace falta descongelarlas, directamente se hacen, y siempre tengo cebollas, no se me ponen malas las cebollas, y lo mismo con los cebollinos, la cebolleta, ese tipo de cosas, bueno, este arroz, este arroz asiático, super sencillo, pues básicamente, lo que tiene, es que además de curry, que necesita curry, cayena, apio, yo lo hice, y no tenía ni apio, ni tenía bacon, que yo bacon no como, por el tema de la gordura, y de la salud, bueno, básicamente, es que en la varoma, hacen las verduras, este es más laborioso, es decir, las cortas en juliana, muy finitas, en tiras, cuecen las verduras, y básicamente, es un arroz, donde haces un sofrito, las verduras, y luego lo mezclas todo, y lleva salsa de soja, este arroz, está buenísimo, arroz asiático, arroz asiático, con verduras, muy, muy bueno, con fundamento, más cosas que he probado, y que están riquísimas, perdonad, que vaya moviendo la cámara, de un lado a otro, mirad, este risotto, de parmesano, y tomates secos, hay un ingrediente, que nos encanta, que son los tomates secos, los tomates secos, es una cosa deliciosa, los venden en tarritos, en aceite, y están muy ricos, el papillote de salmón, con tomates secos, y el couscous, mirad, yo el couscous, es una cosa que no comíamos, y ahora, todos los meses, por lo menos, es una o dos veces, comemos couscous, esta receta, papillote de salmón, con tomates secos, y couscous, que tiene 35 minutos, de preparación, es súper fácil, pues básicamente, es, a ver, la receta es, a ver, no lo voy a leer, en detalles, pero básicamente, haces una especie, de masa, donde troceas, los tomates secos, hierbas, el ajo, coges papel de horno, y pones el salmón crudo, y le pones una masa, o sea, una cucharada, que la extiendes, de esa mezcla, que has hecho, que es el tomate seco, triturado, con, con tomillo, con romero, con cebolleta, con el zumo de limón, y eso, lo envuelves en papel de horno, y lo metes en la aroma, y luego, con el resto, de esa masa, que has cogido tomate seco, triturado, y todo lo demás, con todo eso, bueno, haces, le añades agua caliente, le añades agua, se calienta, le añades el cuscús, lo pones en un bol, le añades el agua caliente, con la mezcla esa, de tomate seco, el cuscús se hace, nada más que echarle el agua caliente, se hace el cuscús, y tienes, el salmón, que es un salmón delicioso, con, con esa aromática mezcla, de tomates y demás, y el cuscús, está buenísimo, se me está haciendo la boca agua, bueno, más recetas, que me han gustado, de Thermomix, ay, que se me va esto, y que, y que he probado, esta es mi lista de recetas, de, recetas por probar, como veis, tengo muchas, mira, esta guarnición de calabacín, es muy sencilla, que es básicamente, una especie de sofrito, o, esto está delicioso, solomillo, con sobrasada, y miel, yo lo que hago, es que cuando encuentro, solomillo de oferta, hago dos solomillos, y luego congelo, y ahí tengo comida hecha, esto es un solomillo al vapor, y luego una salsa, que haces, que tiene sobrasada, cebolla, miel, y es el solomillo, que lo has hecho al vapor, el solomillo, se hace en lavaroma, y lo envuelves, en papel film, y se queda jugoso, y perfecto, si sois dulceros, como yo soy dulcero, por desgracia, este pudin, de arroz con leche, y galletas de canela, está espectacular, pudin, de arroz con leche, y galletas de canela, espérame, me estoy poniendo la cámara, para no estorbar mucho, esto es súper fácil, básicamente, fijaos, tiempo de preparación, cinco minutos, luego, es una especie de flan, básicamente, las ingredientes, que necesitas, son caramelo, azúcar, arroz, piel de limón, leche, huevos, y galletas, de canela, yo cogí galletas, que tenía por ahí, y esto lo hice para navidad, y es un pudin, riquísimo, riquísimo, tiene una textura, está súper bueno, pudin, de arroz con leche, y galletas de canela, rico, rico, ¿qué más recetas tenemos? bueno, una cosa, que a mi mujer, le encanta, que le vuelve loca, es la sopa de ajo, a ver, no necesitas, una termomix, para hacer, todas las cosas, que te estoy diciendo, y para hacer una sopa de ajo, no necesitas una termomix, pero bueno, os dije la filosofía nuestra, la filosofía nuestra, es manchar lo menos posible, para así perder, el mínimo de tiempo, guisando, bueno, pues, esta sopa de ajo, que tiene un tiempo de preparación, de 10 minutos, sale riquísima, la sopa de ajo, para aquellos que viváis en otro país, porque es una cosa muy española, es una sopa muy humilde, con ingredientes, que seguro que tienes en casa, necesitas, ajos, aceite, pimentón, agua, pastillas de concentrado de caldo, huevos y pan, si quieres echarle jamón, le echa jamón serrano, nosotros no le echamos jamón serrano, y te sale, una sopa, que, como decía mi abuelo, que en paz descanse, da la vida, sopa de ajo, que cosa tan rica, la sopa de ajo, así que, bueno, aquí la tenéis, más cosas que, que no, mira, este, este guiso, está delicioso, y es súper fácil, garbanzos con tomate, piquillos y atún, este es un guiso, facilísimo, los ingredientes, ajo, cebolla, tomate troceado en conserva, pimientos en piquillo, azúcar, sal, pimienta, cominos, lleva cominos, un bote de, de cristal, de estos, de garbanzos cocidos, y tres latas de atún, es facilísimo, y está, de muerte, esto para verano, es una especie de ensalada, fresquita, que está muy rica, y que, dice aquí, salen seis raciones, la verdad es que sale abundante, sale muy abundante, es súper fácil de hacer, más cosas que tengo, en mi lista de 45 recetas, pues mirad, todo es que está, todo es que está muy rico, el salmón es que nos gusta mucho, pero vamos a ver, mira, esto lo hacemos mucho, esto es un guiso, esto es un estofado sencillísimo, patatas guisadas con calamares, esto es un guiso que se hace solo, y yo uso calamares congelados, no me parto la cabeza, ingredientes, cebolla, aceite, calamares, colorante, laurel, pimienta, patatas, arroz de grano redondo, vino blanco, y caldo de pescado, facilísimo, y sale un guiso, de estos de cuchara, que están muy buenos, con su salsita amarilla, espesada por el arroz, porque solo tiene 30 gramos de arroz redondo, delicioso, delicioso, 15 minutos de preparación, facilísimo, esto todos los meses también lo comemos, el guiso de patatas con calamares, ¿qué más cosas tenemos aquí que os pueda recomendar? porque hay muchas, bueno, esta, bueno, esto, esto también, esto es otro guiso, guiso guiso, garbanzos con fideos y mejillones, y además muy fácil, porque son cosas que tenemos en casa, los garbanzos como siempre, garbanzos de tarro de cristal, lo demás, cebolla, pimentón, el concentrado de caldo de verduras, los cubitos de caldo, fideos, y una lata de mejillones en escabeche, con su líquido, esto es un guiso, delicioso, de cucharita, que sale rico, y fácil, así que, bueno amigos, la Thermomix, ¿qué nos ha permitido? pues mira, una de las cosas que me permite la Thermomix, es que yo antes comía, más fuera de casa, comía de menú del día, en bares cerca de la oficina, pues ya muchas veces ya, me traigo la comida de casa, porque cocinar no me supone tanto tiempo, y me funciona de maravilla, estoy súper contento, comes de manera más saludable, porque comer fuera, implica comer a veces, no siempre ideal, los aceites que se utilizan, en muchos restaurantes, yo creo que son aceites de baja calidad, y eso, te notas más pesado cuando comes, y aquí pues, comemos poca carne, porque no somos de comer mucha carne, pero mucho guiso, verduras, y también una cosa buena, que tiene la Thermomix, o ampliar tu horizonte, es que pruebas sabores nuevos, por ejemplo, el couscous, ahora, también te digo una cosa, tú no tienes Thermomix, y no tienes intención, de tener Thermomix, bueno, no hace falta, que te vayas a Cukidú, ya te he hablado, de velocidad cuchara, velocidad cuchara, pues es una página web, que tiene mogollón de recetas, y que básicamente, eso sí, para seguir estas recetas, lo que sí te tienes que comprar, es un peso digital, y una batidora, una batidora, o un vaso de esto, o un vaso americano, para trocear, porque eso sí que hace falta, para seguir las recetas de la Thermomix, porque funcionan todo por peso, pero teniendo un peso digital, que eso es barato, y teniendo un vaso americano, que eso también es un electrodoméstico, súper barato, puedes hacer todo lo que se hace, con la Thermomix, y te vas a velocidad cuchara, y a muchas cosas más, no hace mucho, no hace mucho, probé una, una sopa, que me encantó, que se llama, sopa turca de lentejas, y no sé dónde, la encontré, creo que la encontré, en esta página web, en Kukinaria, que esta página web, también está muy bien, y es esta sopa, que es una sopa de lentejas, es una sopa turca, que básicamente es una sopa muy sencilla, que tiene lentejas, lentejas rojas, que las venden, las encontraréis, pimentón, comino, el concentrado de tomate, cebolla, ajo y zanahorias, no tiene más, y es una sopa, deliciosa, la sopa turca, de tomate y lentejas, que tenéis en esta página web, en Kukinaria, Kukinaria, deliciosa, bueno amigos, pues, en fin, domingo de recetas, para que vayáis haciendo hambre, y haciendo cosas, pues gracias a todos amigos, saludos y respeto a todos, yo soy Converso, estos vidas en red, mirad las notas, del podcast, o del vídeo, según lo que estéis viendo, y seguid mis recomendaciones, hay una recomendación, que os estoy haciendo, a todos ahora, que es esta recomendación, si quieres ahorrar, en tu factura de la luz, pues mira, ahorraenergias.com, te enseño la página web, ahorraenergias.com, si quieres ahorrarte, demostrado, te lo demostramos, dinero, en tu factura de gas, y de luz, que además puedes tener, contratado, la revisión, todos los servicios, que te ofrece, pues esta comercializadora, porque esto es una comercializadora, te ofrece, unos descuentos, importantes, deja de, deja de pagar, la pasta que está pagando, informarte, no te cuesta nada, sin ningún compromiso, y te van a demostrar, esta gente, a mí me lo han demostrado, que vas a pagar menos, aquí, ahorraenergias.com, todo esto, lo encontrarás, en las notas del podcast, pues un saludo a todos amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, salud y respeto, y hasta pronto.